Aunque hacen falta trabajos de siembra de pastos y acabados finales que forman parte de la fase 2, docentes y directivos del Colegio La Fortuna son unos de los más complacidos con la ejecución de este nuevo proyecto, como Elizabeth Ruiz, quien desde hace 16 años dicta clases en la institución. Hice parte de esas luchas, de que nuestro colegio se estaba cayendo, de que no teníamos salones, nos tocó paralizar, nos tocó irnos por la vía de hecho. Esto fue lucha. Sin duda coincide en que el proyecto mejorará la calidad educativa y de desarrollo para esta zona rural de Barranca Bermeja. Y hoy vemos el fruto reflejado en esto. Desafortunadamente en nuestro país, para uno tener esta hermosura que hoy tenemos, nos toca pelear y pelear duro, pero la pelea valió la pena. Por su parte, el rector del plantel, Francisco Gómez, habla sobre lo que viene para la institución en los próximos meses. Viene el tema de la inauguración ahorita en el mes de diciembre, o finalizado en noviembre, que la comunidad tiene que estar atenta frente a eso. Y ya estamos en el momento de proceso de matrículas para el año 2019, para poner el servicio educativo, esta gran obra para la ciudad. Aquí vamos a brindar atención de sexto a once grado, aproximadamente unos 500 muchachos en básica secundaria y en la media técnica. Para la inauguración se espera la instalación de la parte eléctrica e hidráulica que deberá hacer el contratista.